bueno pues hola a todos yo soy marcos esto es vick spain bienvenidos a todos a un nuevo vídeo a un vídeo súper súper especial porque la pieza que os traigo hoy esta que está dentro de esta cajita es una de mis piezas favoritas ocupa un lugar muy importante dentro de mi colección hoy vengo a hablaros de la ranger topo map y diréis marcos es que yo esa navaja la he visto en algún lado sí 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 seguro que algún en algún lado la habéis visto pero no tenéis ni idea de dónde salió dónde salió la venta ni tampoco a cuántas unidades está limitada esta colección porque esta navajita está limitada a un número de unidades y antes de verla como siempre tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal si sois de españa pasaros por la web de cuchillería gome de pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos de victorinox los tienen en su página web con el 10% de descuento por otro lado si sois de méxico pasaros por la web de swiss shop punto mx donde canjeando el cupón big spain obtendréis un 10% de descuento en todos los productos de victorinox y además os digo algo estaros muy atentos en los próximos días y semanas porque tienen un acuerdo muy interesante con paypal que seguro seguro que os va a gustar ahora sí vamos con la intro bueno pues ya estamos de vuelta y toca ver qué hay dentro de esta cajita voy a enseñaros primero la cajita porque tengo que deciros que la caja viene sin referencia aunque yo la referencia la sé la referencia de esta de esta pieza es la 1.3763 guión x1 y diréis marcos no he visto en mi vida una referencia de victorinox que lleve un guión ahí está el kit de la cuestión y es que este producto no pertenece a la serie o digamos a la división de navajas y cuchillos de victorinox sino que pertenece a la división de ropa a ver os explico esta navaja sale a la venta en el año 2016 y por aquel entonces victorinox estaba dividido la empresa de victorinox estaba dividido en cinco divisiones cuchillos y navajas vale relojes maletas ropa y perfumes vale pues esta navaja pertenece a la serie o digamos lo mejor a la división ropa o también llamada aparel vale es una idea del departamento de ropa aparel y no de el departamento de naves de cuchillos y navajas por eso tiene esa referencia tan rara por eso lleva ese guión x1 porque digamos así que es un producto de ropa no es un producto de de ni de la sección de cuchillos y navajas ni nada de eso pertenece además a la colección de ropa llamada ss 16 dentro de aparel ss 16 además este este diseño que vais a ver ahora el diseño topo map se puede encontrar también en algunas prendas combinada o sea puede ser que hay algunas prendas que lleven también este diseño eso no lo tengo muy claro pero pero o sea se puede encontrar o se podía conseguir en conjunto con algunas prendas de ropa de esa colección ss 16 para representar lo que es un paquete total vale de ropa y navaja una vez hechas estas presentaciones yo creo que ya toca abrirla y que la veáis en todo su esplendor porque para mí es una de las mejores ediciones que victorinox ha fabricado y vuelvo a repetir no pertenece a la sección a la división de knifes de cuchillos y navajas sino a la división de ropa es realmente espectacular voy a intentar bajar un poquito la luz para que la veáis un poquito mejor vale ahí está fijaros como estáis viendo es una cacha blanca y sobre impresionado lleva un mapa diréis marcos qué mapa es bueno pues es un mapa en la que vemos la distancia digamos que hay desde zurich hasta ivach aquí estaría iba ya sabéis dónde está la fábrica de dónde sale este diseño bueno la inspiración de este diseño provino de una caminata que hay desde la insignia de victorinox la tiene insignia de victorinox es la que está en zurich hasta la fábrica de ivach de ahí proviene este 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 diseño no la verdad es que me vuelve loco y yo sé que muchos de vosotros alguna vez he hablado con vosotros mi amigo alberto y demás es un modelo que os encanta y es un modelo muy difícil de conseguir vuelvo a deciros salió en el año 2016 vale y solamente se vendía en las tiendas oficiales de victorinox y creo que en las tiendas oficiales que solamente vendían ropa vuelvo a recordaros que no es un producto de victorinox knifes por cierto como curiosidad os diré que desde el año 2020 vale esas cinco divisiones que victorinox tenía ya no son divisiones digamos ahí vale ahora son como cinco líneas hay una que solamente es de navajas hay otra que es de cuchillos hay otra que es de relojes otra de maletas y otra de perfumes desaparece la línea de ropa ya no hay línea de ropa por lo visto bueno pues la verdad es que no le salía muy rentable a victorinox tenían hacían prendas de muchísima calidad pero unos precios elevados y no triunfó vale así que ya os digo cinco líneas ahora vale pero están todas unidas si ahora por ejemplo pides un reloj y pides una navaja te llegaría todo en el mismo paquete antes era en divisiones eso se ha conseguido sobre todo gracias a el nuevo almacén que hay en iva vale donde está todo concentrado dicho todo esto yo creo que ya os he explicado de dónde viene esta navaja queda algo muy importante que deciros y es marcos está numerada esa navaja no no está numerada no lo está pero sí que está limitada a cuántas unidades está limitada esta ranger topo marcos está limitada a 1500 unidades y yo soy uno de esos 1500 afortunados que tiene esta ranger topo que me vuelve absolutamente loco repito una de mis preferidas el modelo que estamos viendo es el modelo ranger un modelo que victorinox ha utilizado muy poco a la hora de hacer ediciones especiales consta de 21 funciones y vamos a verlas todas ahora mismo comenzando como siempre por la hoja grande es una navaja gordita vale repito tiene 21 funciones y por compararla con la suiza tendría 33 la suiza contra los 21 que tiene esta ranger es un modelo que se vende poco bueno que se vende poco digo yo que se venda poco que no está muy visto por ahí pero es un modelo que quizás para muchos de nosotros tenga pues pues las herramientas perfectas para el día a día no así que la gente que no lo conozca o que la tenga muy poco vista esta ranger echando un ojo en el catálogo o echando un ojo aquí porque la verdad es que es realmente interesante hoja pequeña aquí tendríamos la lima de metal con la sierra de metal con lima de metal y lima de uñas limpia uñas vale cerramos aquí tendríamos la sierra para madera cerramos aquí tendríamos las tijeras la navaja es impresionante voy a ponerlos un poquito más de cerca es impresionante ya os digo por un lado estaría zurich vale aquí sería la distancia o sea la navaja haría como esto todo esto serían las carreteras que conectan que conectan que conectan hasta ivach hasta la fábrica de victorinox vale toda la información que os está ayudando es 100% oficial contrastada y facilitada por victorinox que mucha gente no tenía ni idea la verdad es que no hay información ninguna de este modelo en internet bueno pues todo como todo lo que yo hago todo contrastado con victorinox y e información 100% oficial vamos a seguir viéndola aquí tendríamos el abrebotellas con desaislador de cables y destornillador plano grande aquí tendríamos el abrelatas de victorinox con destornillador plano pequeño por la parte de atrás tendríamos punzón escaliador con ojal el maravilloso gancho multiusos destornillador plano de 2 milímetros el pequeñito vale el finito este aquí tendríamos el formón el sacacorchos ojo este modelo no viene con alfiler vale ni con mini destornillador ni nada anilla últimas funciones el palillo y por último ahora sí las pinzas de victorinox bueno pues poco más hasta aquí el vídeo de hoy dejadme en los comentarios si os ha gustado o no si ya conocéis esta pieza o no o si trataréis de buscarla seguro que muchos de vosotros diréis oye marcos y qué precio puedo pagar por esa navaja si la encuentro hombre es complicado ya sabéis que yo de precios ando bastante bastante perdido pero quizás un precio bueno sería por debajo de los 150 bueno 150 sería una auténtica locura pagar por ella yo creo que un precio rondando los 100 120 por 80 yo creo que sería muy difícil de conseguirla ya os digo es una pieza muy rara porque era de la línea o de la división de ropa no era algo inventado digamos así por victorinox knives luego está limitada a 1500 unidades salió en el año 2016 es una pieza realmente espectacular y que todo coleccionista debe de tener o sea es realmente bonita yo la tengo en la vitrina puesta así y es realmente espectacular ese verde mapa digamos así ese verde topo contrasta de manera única con ese fondo blanco dejadme en los comentarios también lo que os digo si os ha gustado el vídeo y no olvidéis si os ha gustado dejarme un like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar mes a mes a big spain y nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en vuestro canal de victorinox favorito ¡Chao! ¡Chao!